Como les contábamos al principio del programa, ayer finalmente, después de seis días, liberaron a seis personas, cinco todavía quedan detenidas, pero veintiocho en total ya están en libertad por los hechos ocurridos en el Congreso y sus inmediaciones. Estamos en comunicación con una de las personas que fue detenida y luego liberada ayer, seis días después. Increíble. Estamos hablando con Camila Juárez Oliva. Camila, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. Camila, contanos un poco qué pasó, qué pasó ese día. Bueno, nada, yo había ido con amigos de la facultad a manifestarme pacíficamente. Vos tenías en la UNSAM, ¿no? Sí, estudié en la UNSAM, estudié sociología. Bueno, y cuando se empezaron a armar los disturbios, nosotros nos fuimos y cuando llegamos ya, digamos, a la parte de 9 de julio, la policía empezó a hacer una cacería, intentamos, yo quería tomarme el subte, pero no había manera, nos empezaron a acorralar y bueno, ahí me detienen con una escopeta en la cabeza, me sentí al piso, yo me tiro al piso y bueno. Y ahí caemos tres compañeros detenidos de la UNSAM, ¿no? Y al lado mío tenía otros dos chicos más que no los conocía, los conocí ahí. O sea, vos estabas manifestándote con compañeros de la universidad. Sí. Y después de que te tiran al piso, te detienen, ¿cómo sigue tu peripecia? Y bueno, me llevan al centro de monitoreo, ahí en el centro de monitoreo se llevan a los dos chicos que estaban con nosotros y ingresan cuatro chicas más, nos hacen el cambio, o sea, se llevan a los chicos y dejan a las chicas por un lado, chicos por el otro. De ahí nos tienen un buen rato, nos llevan a la comisaría cuatro, ahí nos tienen otro rato, esposados, sin saber nada, no nos decían nada, hasta que decidieron llevarnos a la comisaría de la alcaldía quince, y ahí estuvimos hasta las siete de la mañana esposadas, sin tomar, sin comer, o sea, nos habían pasado una pizza a nuestros familiares y nos las dieron recién a las cuatro de la mañana. Bueno, nada, estábamos esposadas, hasta que vino Defensoría del Pueblo y le dijo, no, bajen a estas chicas ya de acá, bueno, ahí nos bajaron, nos tiraron en un pasillo, estuvimos esposadas, la única comida que nos llegaba era la de nuestros familiares, pasaba el tiempo, no sabíamos nada, no sabíamos la hora porque no nos dejábamos los celulares, cuando íbamos al baño se nos metía un policía porque no querían que usábamos los celulares, hasta que, bueno, hasta que la causa cambió a federal, y ahí nos usan requisas, nos sacan directamente los celulares, bueno, cambia todo. ¿Cómo fue la requisa? Nos sacan todas nuestras pertenencias, nos palpan, ven si tenemos lesiones, eso, y nos sacan todas nuestras pertenencias. Bueno, una vez hecho eso, ya pasamos la noche ahí, a las seis y media de la mañana nos trasladaron a como Oropi, ahí nos tuvieron en el móvil también esposados, sin comer, sin tomar nada, no nos bajaban ni al baño, nos tiraban, nos trataban de tirar piedras, o sea, un maltrato bastante generoso de la policía, hasta que llegó la hora de la audiencia, fuimos a la audiencia, una vez que salimos de la audiencia volvimos al celular, esposadas, y a las tres horas más o menos dicen que nos van a hacer un ingreso en como Oropi, bueno, nos hacen de nuevo las requisas, nos sacan nuestras pertenencias, nos desnudan todas, nos hacen mostrar las partes íntimas, nos ponen un calabozo, y bueno, al rato, creo que el juzgado era, nos decían, bueno, vos pediste por tu libertad, con una sonrisa, bueno, se te negó la escarcelación, vas a ser presa, y bueno, yo pensaba que iba a quedar en como Oropi, no que iba a ir a un penal, a una penitenciaria, nos llevan a todas menos a una, que es a Sofía, a Sofía la dejan en libertad, y bueno, ahí nos trasladan a Ezeiza, y bueno, y ahí llegamos a la penitenciaria, nos pusieron en un pabellón de ingresos, y nos mantuvimos las seis juntas, en todo momento, pero bueno, todo era incertidumbre, venían la gente, nos hacían entrevistas, nos habían entrevistas, nos preguntaban si estábamos organizadas, como que le buscaron el pelo el huevo, porque no sabían cómo sostener la causa, básicamente. Y estaban, de repente te encontrabas que estabas en una cárcel federal, y estabas cerca de otras, detenida de otras presas, digo, además... No, no, nos mantuvieron siempre, ni siquiera querían que... Sí, pabellón aparte, no nos querían que nos crucemos con otra población, digamos, o sea, mantenían eso, pero porque también, del otro lado, sabíamos que había mucha fuerza, había venido el comité de la tortura, que los habían dejado pasar, o sea, como que sabían que no, que si se mandaban alguna, o sea, era para lío, ¿viste? Entonces, como que eso lo mantuvieron. ¿Y cómo fueron esas...? ¿Cuánto tiempo estuviste en Ezeiza? ¿Tres, no? ¿Tres o dos? Y estuve sábado, domingo, lunes y martes a la noche. Claro. El martes a la noche me liberan. Claro. Y ahora que estás afuera y mirás en perspectiva esto tan reciente, ¿qué pensás? Todavía no, como que no caigo, nada, no, 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 pienso que es una locura que se nos haya acusado de lo que se nos acusó, fuimos de manera pacífica, además, yo no llegué a ver todas las represiones, las vi una vez estando en la cárcel porque teníamos tele y vi la locura que fue y ya no puedo creer que haya pasado todo eso y ni siquiera lo vi, o sea, yo ni siquiera llegué a ver todo eso, nada, pienso que es una locura que es una parte más del Estado para criminalizar la protesta y que tengamos miedo de salir, así que, nada, eso es lo que pienso. Estamos hablando con Camila Juárez Oliva, Camila estuvo seis días presa e incluso estuvo en una cárcel federal en Ezeiza por los hechos del Congreso del miércoles pasado. Camila, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Conociendo o viendo hasta ahora lo que fue tanto la actuación del fiscal como de la jueza que tienen a cargo la causa, saldado el primer punto que era recuperar la libertad, ¿qué perspectivas tenés respecto a la causa? Mirá, por el momento nada, pienso que es una locura de lo que se nos está acusando y la verdad que esto va a ser un proceso largo. Incluso nosotros en este momento tenemos que ir una vez al mes a Comodoro Pi a presentarnos y decir, bueno, estamos acá, no nos fuimos de ningún lado, es una persecución básicamente. si yo me quiero ir 72 horas de mi casa tengo que pedir permiso, o sea, eso sigue siendo un hostigamiento después de todo el hostigamiento que sufrimos, la verdad que no entiendo cómo en democracia estamos viviendo esto que es una dictadura. Y a vos en la audiencia que tuviste según seguí tu relato cuando fuiste ingresada a Comodoro Pi con el resto de las chicas, ¿se te informó si había algún tipo de prueba? ¿Cuáles eran las razones por las cuales se sostenía tu detención? No, no tenían pruebas, no tenían pruebas para nada, no. Es impresionante, ¿no? O sea que al día de hoy... Estuvo muy tirado de los pelos, incluso... O sea, tus abogados defensores tampoco saben cuáles son las pruebas en tu contra para que hayas estado seis días presa. Mis abogados sí saben, mis abogadas, mi abogada que es María Carmen Verdú de la Correpi, ella sí sabe, pero bueno... No, pero está bien perdido. No, te repregunto porque tal vez se entendió mal mi pregunta. Al momento no hay pruebas concretas en tu contra. O sea... No, no las hay y por eso creo que la jueza dicta falta de mérito porque ya se les caía la causa, o sea, no había manera de seguir sosteniendo seis personas ahí, va, cinco, porque a una todavía no la liberaron de las que estábamos ahí presas en Ezeiza de las mujeres, se les caía la causa. Incluso todavía no entendemos cómo nuestra compañera de celda sigue ahí presa, estamos muy preocupados por ella porque quedó sola y no sabemos en qué condiciones está, cómo la están tratando, queremos seguir pidiendo justicia por ella y por todos los cinco detenidos en total que hay porque es una locura que sigan presos porque tienen derecho a estar en libertad igual que todos nosotros que ya estamos afuera. Camila, y cuando escuchás al gobierno que ratifica la misma posición que desde la semana pasada ayer el presidente habló de la noche de vuelta, hoy habló el ministro de Justicia y de que hablan de terrorismo, ¿cómo ves eso? La verdad es que no me sorprende nada, de ellos no me sorprende nada, así que, nada. Y cuando ves estos delitos de los que los acusan el fiscal, porque el fiscal mantiene todavía la acusación de 11 delitos que van de incitación a la violencia colectiva hasta resistencia a la autoridad, hasta delitos contra el orden constitucional, todo, o sea, una cantidad de delitos. Todo eso es de los que se nos acusan nosotros, sí. ¿Y eso qué pensás cuando ves que te acusan de tantas cosas? Pienso que estamos en dictadura en democracia, básicamente, pienso. Y que lo que quieren hacer es criminalizar la protesta, que es un derecho constitucional que nosotros tenemos y que toda la población tiene y que lo que quieren es meter miedo para que nadie nunca más salga a protestar. Pero lo que hay que pensar es que las madres y las abuelas de Plaza de Mayo bajo la dictadura supieron resistir y nada, eso es lo único que me queda pensar y lo que me da esperanzas. Es Camila Juárez Oliva, estuvo detenida, es una de las 33 personas que en total han estado detenidas, todavía quedan 5 en cárceles federales y ella fue liberada en el día de ayer. Camila, te agradecemos por la entrevista y esperamos que pronto se resuelva este problema. yo quiero pedir por favor que sigan visibilizando que las 5 personas que están detenidas porque estamos muy preocupados por ellos y queremos que salgan pronto igual que nosotros porque sus familiares están destrozados. Perfecto, hecha la complementación. Camila, gracias, un abrazo grande. Vale, gracias. Hasta luego. Gracias.